Pues yo creo que tenemos que ir todos presentando denuncias ante las autoridades competentes y no quedarnos solo en la denuncia pública. Hay condiciones para denunciar judicialmente a quien comete un abuso, un ilícito, todos tenemos que ayudar. ¿Por qué si no? Pues son campañas que se pueden echar a andar y no se actuaría con justicia. No se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley, si no hay pruebas. Además, imagínense un opositor, cualquier gente que no sea bien visto por los medios de información, lo acaban, lo destruyen. O sea, son campañas de linchamiento. Entonces, no, denuncia. Ahora se ha ocurrido hace mucho. Eso es lo más.